En tal materia de las revistas a los juzgados, después de que la semana pasada se inició el procedimiento legal en contra del actor Héctor Parra por parte de Ginny Hoffman y su equipo legal por presuntos delitos de acoso sexual y violencia intrafamiliar supuestamente cometidos a su hija Alexa cuando ella era menor de edad, hoy hace un par de horas, tres horas, ambas partes se encontraron frente a frente en los tribunales, ahí estuvieron nuestras cámaras y micrófonos de primera mano. No, todavía no, seguimos en espera, nos enteramos el día de ayer por vía de medios y hoy se está revisando en la fiscalía, pero formalmente no hemos sido requeridos por autoridad alguna. Es que la presentó por escrito, esto implicará que le tenga que citar el Ministerio Público para que la pueda o no ratificar, esto llevará tal vez algunos días más. Pero nos sorprende también que se dé esta declaración siempre a través de medios ya muy identificados, medios muy específicos, de espacios realmente de exclusiva atención para esta persona, para la señora y para la declaración de la joven Alexa. fue en su momento la revista y sin embargo en la televisión lo saca alguien en específico, un programa en específico y lo da a conocer como nota prioritaria, como nota exclusiva. Hoy ocurre lo mismo, la misma forma de conducirse. Habla de este programa, por supuesto, el abogado. Yo creo que, abogado, yo no le digo a usted cómo hacer su trabajo, usted debe saber cómo hacer su trabajo, no venga y decirnos cómo hacer el nuestro. Cada quien gana las exclusivas como las gana. Así es, justificate. Por otro lado, el licenciado José Luis Guerrero reveló el proceso de Héctor Parra, que Héctor Parra interpuso en contra de Ginny Hoffman por daño moral y violencia intrafamiliar. Fue partiendo de una consideración que hace el señor Héctor Parra, nuestro cliente, a partir de no querer involucrar a su hija, la señorita Alexa Parra, en temas que tienen que ver con una posible responsabilidad por la falsedad de declaración. Los hechos son falsos. Ante ello, se acudió a la vía civil simplemente a buscar el resarcimiento de la afectación que tiene la imagen del señor Parra, reclamándole a dos personas, que es el grupo editorial que publicó la entrevista y las palabras de la señora, antes pareja del señor Parra. No se involucró en esta acción civil, aun cuando se pudo hacerlo, a la hija del señor Parra, de nombre Alexa. ¿Esto por qué? Sabiendo aún que podíamos acudir ante el Ministerio Público, porque teníamos vigente el delito de violencia familiar que estaba cometiendo la jovencita, es que no quiere Héctor involucrar a su hija en primer momento. Hoy, ante los hechos, ante lo que se conoce, pues no quedará otra situación más que atender y en su caso hacer los señalamientos pertinentes sobre la posible actualización del delito de falsedad de declaración de quien haya rendido, haya sido la joven Alexa o la señora Hoffman en algún momento. La demanda sigue su curso, estamos ante hechos falsos, la demanda está acompañada de pruebas de diferentes tipos, están audios, documentadas solamente, modestos, que van a acreditar esta manipulación, esta alienación parental que ha ejercido la señora sobre la hija desde hace mucho tiempo. Para hablar de abuso sexual, que es lo que al principio refirió en la revista, se debe tener en cuenta que son dos requisitos interesantes. Uno es el dole, el dole es la intención de hacerlo, y el otro es la lascividad, es decir, que tenga que haber un contenido sexual. En lo que ellas, las dos, la hija y la madre, narraron en la revista que hoy se conoce públicamente, no encuentro esos dos elementos. Ahora, finalmente, ya hay que dejar algo muy claro. Es una situación entre, por un lado, la señora Ginny Hoffman, esta chica Alexa Parra Hoffman, y por el otro lado, el señor Héctor Parra. Nosotros, lo que hacemos, yo no puedo saber si es verdad o es mentira, y aparte, para eso hay jueces y ministerios públicos y todo el asunto gubernamental, para saber si es culpable o inocente el señor Parra. Nosotros lo que hacemos es informar. Intentamos, por supuesto, ser los primeros en llevar la exclusiva a ustedes. Gracias. Amigos, y por otro lado, el abogado de Ginny Hoffman, Alonso Becero, reveló que la denuncia penal ya se formalizó. Esto ocurrió en los tribunales y acudió junto con la ex Pachis. Ya se presentó la denuncia, ya se radicó, ya la tiene un área especializada. Hoy vino la niña a ratificarla y a platicar con los especialistas, las especialistas en psicología que están aquí. Ahorita todavía está ella. Evidentemente, saldrá por otra puerta para no estar expuesta a las cámaras. Entonces, a eso venimos el día de hoy. ¿Qué te puedo decir? Lo más duro que puedes vivir. La verdad es lo más difícil, lo más duro, pero nos tomamos de la mano y vamos las dos bien fuertes, de verdad. Como lo decía, estamos llenas de amor, estamos llenas de protección, estamos principalmente y lo más importante de la mano de Dios y de la mano del mejor abogado. Entonces, ¿qué les puedo decir? Estamos tranquilas, por supuesto, estamos pasando el proceso más difícil, más difícil, pero creo que después de la tempestad viene la calma. Bueno, comentar nada más que no es la exparchista. Y Hawkman es parte de Chiquilladas. Chiquilladas. De Chiquilladas. Es Chiquilladas, trabajó hay muchos años. Sí, fundadora de las primeras talentas. Dice, Ginny, momento muy difícil y sí, porque en este proceso tiene que estar recreando la historia con psicólogos, con los abogados, ¿sabes? Porque después de tantos años, amigos, es la palabra de dos contra uno. No hay... Como además no hubo una situación aparentemente o presuntamente de violación, no hay manera de que se compruebe esta situación. Sería tal vez con psicólogos, como tú bien dices. Y no sé qué opinan ustedes, pero a mí ambas versiones me alarman y me confrontan, porque tan grave es que un padre llegue a tocar a su hija, como tan grave es que madre e hija difamen así a un padre. Así que ambas cosas a mí de verdad me ponen bastante mal y ojalá que la ley pueda tener el punto de encontrar la verdad después de tantos años. Me parece espantoso ambas. Por supuesto, no quiero ni pensarlo. Vamos a ver qué es lo que sucede. No podemos emitir ningún juicio de valor porque además no tendría ningún sentido hacerlo. Vamos a dejar que por supuesto las autoridades sigan trabajando y que se llegue a un resultado.